El secretario de Educación Federal, Emiro Chaufet, y el gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, certificaron el plantel Francisco González Sánchez, ubicado en la fracción Tercera Grande, que es parte del programa Escuela Digna, que en nuestro Estado beneficiará a 109 centros escolares de 7 municipios, incluidos en la Cruzada contra el Hambre, Aquismón, Tamazunchale, Tanlajas, Gilitla, Matlapa, Santa Catarina y San Luis Potosí, esto con una inversión de 109 millones de pesos. En el plantel certificado se aplicó un millón de pesos en beneficio a 215 alumnos, de ellos 25 con capacidades diferentes. El gobernador de San Luis Potosí y el secretario de Educación Pública del Gobierno Federal sostuvieron además un encuentro con rectores, directores de instituciones educativas y presidentes de cámaras empresariales de la entidad para hablar de la reforma educativa emprendida por el presidente de México y coincidieron en que en el Estado existen condiciones óptimas para concretarla. Para ello se creó un sistema de evaluación docente, un escalafón que permita colocar a los mejores preparados para las funciones directivas al frente de cada escuela, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y un servicio profesional docente para capacitar y profesionalizar a los maestros por ser piedra angular y elemento decisivo para el progreso del país. La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado, la SEGAM, tiene en marcha el programa Separada No es Basura, que tiene la finalidad de educar y hacer conciencia entre los niños y jóvenes para que los desechos orgánicos e inorgánicos sean separados de manera ordenada que eviten contaminar el medio ambiente. Este programa, a cargo de la Dirección de Educación Ambiental, promueve en las escuelas de educación elemental de todo el Estado el programa de separación de desechos orgánicos e inorgánicos, acción con la que se intenta disminuir el desperdicio de algunos materiales reciclables, a la vez que se reutilicen para tener un aprovechamiento máximo, lo que evita la contaminación. Este programa se instauró durante el 2013, pero actualmente continuará con educación y promoción ambiental para la reducción y reciclaje de desechos desde la escuela y que además los alumnos lo hagan extensivo en sus hogares. En un evento encabezado por el gobernador del Estado, doctor Fernando Toranzo Fernández y el presidente y director general del Consorcio General Motors de México, Ernesto Hernández, se dio inicio a las operaciones de una nueva espuela de ferrocarril localizada dentro del complejo San Luis Potosí, que permitirá hacer más eficiente el proceso de transportación y exportación de unidades Chevrolet Aveo y Chevrolet Trax hacia diferentes localidades y centros de distribución de vehículos. La construcción de esta espuela forma parte del proyecto original de la instalación de este complejo, que al día de hoy ha traído grandes beneficios económicos y laborales al Estado de San Luis Potosí. La nueva espuela del ferrocarril tiene una longitud de 2.800 metros y permitirá a General Motors transportar anualmente un total de 45.000 unidades Chevrolet Aveo, el auto más vendido de México, y Chevrolet Trax, su pequeña, por medio de Biniveles y Automaxes, equipo ferroviario especializado para el transporte de vehículos nuevos a través de la red ferroviaria de Kansas City, Southern en México.